Ha sido una temporada socialmente un poco convulsa, deportivamente vamos a decir, se han conseguido los objetivos a un coste importante de energías gastadas, pero bueno, al final sí que se han conseguido los objetivos, que es lo que decimos en la primera temporada, que era salvar la categoría, que era el primer objetivo, y eso se ha conseguido. En el fútbol base también ha subido algún equipo, a la Liga Oscar Carete, todos los equipos se han mantenido las categorías, se puede decir que el balance deportivo, que es un balance, bueno, si puede poner nota, pues alrededor de un 7, o así podría yo, ¿no? Y luego en lo social, pues bueno, ha habido un año convulso, con muchos problemas sociales, económicos, una asamblea importante de accionistas, una nueva legislatura que comienza, y bueno, una temporada nueva, que se van a ver los resultados a partir de la temporada que viene. Nos vamos a cerrar esta temporada, que termina el 30 de junio, vamos a tratar de liquidar todas las cuentas a todos los trabajadores del club, nos queda pendiente, ya se ha pagado a todos los jugadores, a todo el fútbol base, y nos queda la parte de los trabajadores del club, que es una parte débil, y queremos hacerlo antes del 30 de junio, puede ser, ¿no? La situación no es fácil, o sea, al final hay un problema de tesoría, hay un problema de salida, de terminar, y claro, hoy en día no es como antes, antes tenías entidades bancarias, financiación, hoy en día hasta que no cobras, no puedes pagar. Ese es el grave problema que tenemos hoy en día, y aún así, pues estamos pagando de otras temporadas anteriores, y completar la temporada nos va a costar, pero yo creo que se está trabajando para ir solucionando los problemas diarios. Al día de julio tenemos que depositar un aval de 200.000 euros, veremos cómo lo vamos a hacer, creo que tenemos contratos y convenios para poder hacerlo y depositarlo, y si no hay gente que nos pueda ayudar, yo creo que no va a haber ningún problema para que el Real Unión participe en segunda vez. Quizá todos hemos vivido una época por encima de nuestras posibilidades de aquella época, eran épocas en que el dinero entraba fácil, había financiación, se compraba mucha vivienda, se estaba edificando mucho, y entraba el dinero fácil al club, lo que es verdad que también, y yo en aquel momento también ayudé muchísimo al club, y ha sido un, yo lo he visto, a cinco años vista, ha sido un despropósito, un despropósito que tenemos que asumir los que estábamos gestionando en el club. Que el de llegar aquí y ver que hay trabajadores que no cobran es la parte más débil, la parte más ingrata con la que te puedes encontrar, y que tú no tienes armas para poder solucionar ese tema. Eso es muy ingrato, y muy ingrato para la gente que al final está viviendo en un sueldo, y para ti que tienes la conciencia de una persona que tienes que cumplir con esa labor y no lo puedes hacer. Eso es un hecho real que ha sufrido y que se sigue sufriendo hoy en día todavía. Yo creo que este año los presidentes, es más, estuvimos trabajando en un tema de estatutos, no sé por qué razón, uno o dos no quisieron colaborar, pero sí que es verdad que nosotros estamos, hemos estado siempre en el mismo ánimo, digo, aquí están las oficinas, aquí está el club, y aquí hay alternativas para hacer. O sea, porque al final hubo una asamblea, mucho criticar, pero no hubo ninguna alternativa, oye, hacemos esto, o hacer esto. No, no, al plan que se ha presentado no ha habido ninguna propuesta de ningún tipo. Yo creo que un club, como se suele decir, las cosas se debaten en casa. Yo creo que antes de salir a la palestra, con todo lo que se ha dicho, lo mejor hubiera sido que hubiera reuniones en casa, decir, oye, mira, nosotros queremos esto, esto y esto, y a partir de ahí vamos a apoyar en esto y en lo otro. Que la gente que estamos gestionando el club, somos gente que tenemos nuestra vida particular, nuestra vida privada, nuestro trabajo diario, y estamos dedicando las horas libres a sacar este club adelante, y de eso necesitamos más ayuda todavía. Entonces, fallos, ¿cómo nos va a verlo? O sea, no somos unos profesionales de esto, somos que tenemos mucho cariño al Real Unión, yo le he cogido mucho cariño desde hace muchísimos años, y estoy trabajando con el corazón y con la cabeza para sacar esto adelante. Entonces, a partir de ahí, yo estoy muy tranquilo con lo que ha pasado, te digo la verdad, estoy muy tranquilo en el sentido de que si quizá hubo fallos, y si trate de herir a alguien, lo siento y le pido perdón si es así, pero lo que sí te puedo decir es que siempre ha sido en base a querer al Real Unión. Yo creo que tenemos que pasar página, hay que pasar página de todo, del consejo que ha pasado, de lo que ha pasado, de expresidentes, de todo, hasta de mí mismo, iniciar una nueva etapa. Con cosas pasadas ya basta el centenario para cosas pasadas. Y agua pasada no mueve molino, pero deja remolino. Deja remolino, pero tenemos que a partir de ahora, que la noticia y el Real Unión no tienen que ser sociales, sociales si son en signo positivo, si tienen que ser deportivas, de éxitos o de fracasos. Y la cuestión del día a día, hay que todo sumar, sumar y sumar y sumar y ayudar. Lo demás, todo lo que sea de una cosa o de otra, lo único que hace es perjudicar. Pero hemos vivido, no aquí, en otros clubes, en otros sitios, y al final lo único que conduce eso es al fracaso totalmente. Tenemos que sumar y sumar. Yo estoy en una situación, instituciones, masa social, prensa, ayuda de comercios, empresas de la comarca, si quieren tener el Real Unión en un sitio alto, hay que sumar. Y el Real Unión será lo que todos queramos que sea. Nosotros en cuestión de diez o diez días, hay que tratar de, bien sea Sergio o bien sea otro, tratar de nombrar a un entrenador. Y bueno, hay también ocho jugadores ya renovados, que por el contrario, por partidos o porque sea tan renovados, y creo que se pueden ir haciendo cosas. El fútbol base, lo que es la parte del fútbol base, está muy organizada, a través de Eugenio, Rubén y Hugo y toda esta gente que está ahí, y Javi Garmini, que están ahí, creo que están haciendo un trabajo excepcional. A mí me han llamado estos días... Dígame cuántos. Pues igual en el orden de ocho entrenadores. Así que, claro, ocho agentes de entrenadores. Pero te digo, en cuestión de, dices, Dupo Uso, Iñak Alonso, el de, bueno, un montón de ellos, de Matraín, de Sergio, de un montón de gente. Y bueno, es una decisión que hay que tomar. Porque no hay que olvidarse que al final, entre los jugadores que te he decidido de la Real, la plantilla que tienes, lo que puedes fichar, puede haber un equipo competitivo para estar, no digo arriba, pero sí, igual, depende en cual hay las situaciones. Este año, la primera vuelta, decimos, muy bien, la segunda vuelta hemos fracasado totalmente. Pero había un equipo importante. Por distintos acontecimientos, yo no quiero valorar nada ni echar culpas a nadie. Por distintos acontecimientos que han pasado en el club, pues por lo que sea, por impagos, por campo, por distintos conceptos, asambleas, temas que han pasado, hemos llegado al final casi con asojo al cuello. Bueno, bien, hemos librado esto. Ahora vamos a tratar de que no nos pase eso el año que viene.